a finales de los años 1800 y lo que escucharon antes de 1900 recuerden que la prensa en estados unidos tenía una publicación bastante amarillenta a esta prensa le colocaron un muñequito que se llamó de yellow kid justamente el chico amarillo empezó a aparecer en diferentes partes del diario los norteamericanos comenzaron a hacer esto justamente para mejorar las ventas y así fue pasando el tiempo comenzaron a aparecer los primeros personajes como el fantasma hasta que en 1938 ya sabrán todos que nace superman un año después nace batman de la mano de vodka y comienza la historieta mundial a expandirse para todos lados en eeuu sucedía eso que pasaba acá en argentina había historietas cuando fue la primera historia realmente es un punto bastante complejo de analizar yo les comento que allá por 1912 se inaugura una revista llamada caras y caretas ahí es donde comienzan algunos dibujantes norteamericanos y posteriormente los españoles a hacer algunos trabajos ya se hablaba del concepto de las viñetas se estaba hablando de los cuadraditos de diálogos los globitos de diálogos que eso es un poquitito más nuevo cosas más que interesantes en norteamérica triunfa a través de los y acá triunfa a través de las revistas una cosa bastante increíble cuántos nombres se les vendrán a la cabeza aquellos que tienen más de 40 50 inclusive hasta 60 años nombres de historietistas dibujantes guionistas como rovingood lucho olivera hugo pratt maitena fontana rosa caloy tabaré cuántos no cuántos inclusive herman oster que el creador del eternauta que hablar del eternauta es hablar de una leyenda que ya lo vamos a dejar para más adelante todo lo que fue la historieta en argentina cobró su auge por supuesto allá por mediados de los 60 si bien paturuzú comienza a ser historieta a principios de los 30 posteriormente comienzan a llegar los dibujos un poquitito más serio tenemos que aclarar algo muy simple con respecto a la historieta cómic significa del inglés cómico porque se llama así porque en un principio era todo muy cómico además de estar cargado con mucho humor eran todas caricaturas después de los años 30 cuando comienzan a nacer los superhéroes internacionales como superman o batman ahí es como que el cómic queda con esa palabra pero ya empiezan a ser serios y en argentina tenían humor y también eran extremadamente serios como el caso del eternauta teníamos muchísima comedia con personajes como pepe sánchez y bueno teníamos las revistas también muchísimas revistas son las que salieron teníamos d'artagnan el toni e inclusive la revista fierro la revista ahora cero simoc que significaba cómic al revés simoc exacto las cosas interesantes que había para leer las historietas como esta superhéroes de d'artagnan fíjense que en la última parte de la etapa se encontraban con forma fácil de aprender electrónica de radio había manuales que por supuesto llegaban desde buenos aires para que seamos técnicos en electrónica muchas cosas más inclusive uno se encontraba con defensa personal terapia dinámica y cosas como el hipnotismo fíjense todas las publicidades que había en estas revistas estaban en estas y por supuesto que también estaban en que estaban en las revistas de paturzu siempre una cosa bastante increíble cuando un amigo de mi madre me fue a visitar y me trajo una revista fierro a los 12 años miré algunos robots en la etapa algunas cosas y cuando empecé a abrir fue increíble me encontré cosas que no había visto nunca así que por supuesto que fue secuestrada secuestrada como el ejemplar que le secuestraron a Cassiola hace muchísimos muchísimos años y